Bienvenidos al curso de inteligencia de mercados internacionales. Muy bien, empecemos viendo la siguiente situación. Imagínate que una asociación de productores de carne de cerdo, ubicada en la provincia de Ayacucho y dedicada siempre a proveer su producto, a copiadores, exportadores, decide con una misión y visión más clara dar el gran salto a la internacionalización de sus actividades y exportar por su propia cuenta hacia Alemania. Y aquí surge una pregunta, ¿qué crees tú que necesitará para ello? ¿Qué crees tú que necesitarán estos productores de carne de cerdo, ubicada en la provincia de Ayacucho, para exportar de manera directa hasta Alemania? Bien, aquí hay una palabra clave y se llama información. ¿Información respecto a qué? Información, todo lo referente a su mercado de destino, que en este caso sería Alemania. Ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de información necesitarán estos productores? ¿Verdad? ¿Cómo sabrá la asociación a qué países exportar su carne de cerdo y derivados? ¿Qué países son los más complejos para exportar? ¿Qué países son los que pagan los precios más altos por sus productos? ¿Cuál será el canal de distribución comercial más adecuado? E inclusive, ¿cómo saber cuál es la tasa de arancel que su producto pagaría al ingresar a algún mercado en el exterior? ¿Verdad? No solamente basta decir que yo quiero exportar a Alemania. Dentro de ello, hay muchas otras preguntas que en este caso los productores deberían hacerse. Precisamente, gracias a la información que las empresas, quienes realizan negocios internacionales, se obtiene ello. Esta, derivada de las distintas herramientas de inteligencia comercial internacional, se podrá dar respuesta a las preguntas formuladas. ¿Por qué es importante la asignatura de inteligencia de mercados internacionales? Esta asignatura permitirá al estudiante ser capaz de evaluar información socioeconómica y político-legal del entorno para encontrar oportunidades y amenazas, considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones, evaluando el impacto de los factores del entorno en las organizaciones, estrategias de comercialización internacional, integrando cadenas productivas y de servicios, y explicando el marco de las operaciones aduaneras y el impacto de los tratados comerciales internacionales. Y además, es preciso recalcar que esta asignatura es una asignatura de especialidad y tiene carácter obligatorio. Y además, la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, que es gestión organizacional, y en un nivel intermedio la competencia específica, que es gestión de empresas internacionales y gestión comercial internacional. ¿Sabían que existen muchas herramientas de inteligencia comercial internacionales gratuitas y que muchas empresas, en especial las micro y pequeñas empresas, no saben de su existencia y siguen pagando altos costos por la búsqueda de información, tales como mercados, precios, canales de distribución? No seas como estas MIPES y aprende las diversas herramientas de inteligencia de mercados disponibles y a un costo cero, e inicia en este mundo de la internacionalización. Bienvenidos a la asignatura de Inteligencia de Mercados Internacionales. Bienvenidos a la asignatura de Inteligencia de Mercados Internacionales.